hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología en el que me acompaña el luis de riego benazzini desde okinawa que vino a ver este porsche 928 bueno vino a ver tres coches vamos a empezar por este smart roadster un coche que así hubo aquí en méxico si lo tuvimos en el país no se vendió mucho porque pues sea ningún deportivo se vende mucho y menos uno tan chiquito y tan basicota y de tres cilindros y etcétera etcétera son coches si son coches o sea raros de rareza y raros de extraños de extraños y de diseño exactamente su diseño no no es para todos parece rana hinchada no sé está muy raro y miren este que tenemos aquí ya tiene aquí un pues un parche en el todo es como un plástico que nada más le pegaron así con con cinta no sea el coche de la setup digo ahí está pero si está medio arrastrado sigue siendo una rareza porque aparte pues estos ya son difíciles de ver aquí en méxico les digo que está está medio arrastrado en el coche pero pues ahí está que ya es ganancia y ahora sí el que el que queríamos ver todos este porsche 928 con gráficos de martini aquí en el cofre en obvio homenaje a bueno uno de las una de las decoraciones del deporte motor pues más legendarias el coche este si está bastante bueno este digo no está prístino pero está muy bueno y bueno es un 928 este a mi gusto muy personal es el porsche más bonito de todos si me dijeran ten una cubeta de dinero y cómprate un porsche sería uno de estos aunque el mío sería manual este es automático no sé si se alcanza a ver allí sí creo que si se alcanza a ver el interior está bastante bueno está muy bueno de dentro muy entero por fuera está bien tiene también sus detallitos por aquí por allá pero oigan o sea tener uno de estos aquí en méxico debe ser una pesadilla mantenerlo bien debe de ser bastante bastante difícil vean los rines ochenterísimos como aerodinámicos me encantan si yo creo que ahí llevaba el pequeño spoiler porque este ya es miren es 928 ese ya es de los últimos que hubo miren las calaveras extendidas recuerden que los primeros 928 las tenían sumidas en la carrocería este ya debe de ser de mediados de los 80 es una cosa así pero pues el coche es una maravilla es un 928 no hay que decir más y luego aquí atrás de nosotros medio inconspicuo está este jaguar que este ya se ve que tiene abandonado un buen rato vean eso los frenos todos oxidados las llantas bajas todo lleno de basura por todos lados pero también es un coche raro extraordinario de ver un xj que éste debe de ser que será yo creo que como de 2005 2007 una cosa así sinceramente no sé mucho de estas cosas porque la verdad es que no se ven mucho y menos en esta especificación con esta con esta fascia delantera yo no me acuerdo haber visto otro pero bueno a ver otro coche que debe de ser una pequeña pesadilla mantener bien y caminando pero pues si o sea si tienes la lana traer uno de estos bien mantenido debe ser como andar en una nube el barabrisas también está roto o sea tiene también muchos detallitos por aquí por allá que ya donde notan que ya lo dejaron caer un poco está repintado está repintado le digo llantas bajas etcétera pero bueno es un coche sote figurativa y literalmente hablando está enorme pero bueno de todos estos tres que vimos ahorita el show pues se lo roba definitivamente el 928 que es un coche extraordinario no solamente porque no hubo en méxico sino porque como dije a mi gusto es el porsche uno de estos si traía de diario toda la vida y no me quejaría de nada de nada por favor si saben dónde están estos coches no divulguen su ubicación está bastante fácil de saber pero bueno no lo divulguen para que se mantenga lo más privada que se pueda y por favor suscríbanse al canal de autoarqueología píquenle la campana para que les lleguen todas las notificaciones y nosotros vemos en el vídeo que sigue y y y y y y